por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Récord te ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de facturas de servicios públicos y privados. Acércate al punto de venta más cerca a ti. El número 8, primera balota. El número 3, segunda balota. El número 0, tercera balota. Y el número 6, en la cuarta balota. Repito los números, 8306. 8306 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número, 8306. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche.